Yo quiero decirles que vengo de izquierda, toda mi vida estuve en izquierda, desde el tiempo de la guerra, tuve los 12 años en la guerra, pero fue Nayib el que inspiró a este pueblo a hacer cambios, a hacer cambios que son muy importantes, muy necesarios, y creo que es Nayib quien realmente está impulsando la revolución de la cual nosotros hablamos en mucho tiempo. La primera vez que yo tuve la posibilidad de darle la mano y platicar un momento con él, me di cuenta de que era el hombre, era el hombre para que dirigiera a este país, y yo creo que no me equivoqué. Por eso que dije anteriormente que hasta hoy por hoy no tengo nada que rechazarle.